Queridos amigos de Música para el alma de Argentina, querido Jorge, querida Laura, les cuento que ayer el concierto fue muy lindo, fue el debut oficial de Música para el alma en Francia con el apoyo oficial del teatro de la ópera de Bordeaux y entonces hemos hecho el concierto a coro completo, 17 fragmentos de coros de ópera de todo el repertorio en este lugar increíble que se llama Andy Village, un lugar donde son cuidados los hombres y las mujeres que tuvieron accidentes importantes o que tienen problemas mentales, un lugar del estado donde todo es gratuito, de un nivel fantástico y bien, hoy la prensa nos dio razón, acá le muestro un artículo que salió que habla de nuestra asociación y sobre todo de la Asociación de Música para el alma y de la importancia que tiene de hacer música donde más se necesita, que es un poco lo que más me interesa. Les mando saludos, hoy con el coro estamos en una ciudad cerca de Bordeaux que se llama Bergerac, la ópera de Bordeaux tiene un proyecto muy importante para llevar la música en toda la región y estamos hoy con un programa de operet pero en el coro se habla del concierto que hemos hecho ayer y sé que en esta institución de Andy Village todos los pacientes desean esta mañana escuchar más música. Un querido saludo a todos y vamos continuando con este proyecto.